Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Hoy vamos a hablar del té verde. El té verde contiene antioxidantes y muchas sustancias beneficiosas para la salud. Es una de las bebidas más saludables. Estudios han demostrado que el té verde puede aumentar la quema de grasa y ayudar a perder peso. Con una taza de té de calidad se consiguen además una gran cantidad de sustancias beneficiosas con potentes efectos. El té verde contiene sustancias bioactivas. Los componentes activos en el té verde pueden ayudar al momento a acelerar los efectos de algunas hormonas que queman grasa. El principal antioxidante en este té es EGCG que puede ayudar a inhibir una enzima que reduce la hormona llamada norepinefrina. Cuando esta enzima es inhibida la cantidad de norepinefrina aumenta. Esta hormona la usa el sistema nervioso como una señal hacia las células grasas por lo cual le ordena descomponer grasas y así más norepinefrina lleva a que las células grasas reciban una señal más fuerte y a que descompongan más grasas. La cafeína y la EGCG por supuesto que se encuentran naturalmente en el té verde de hecho podrían tener un efecto sinergético porque la cafeína mejora otro paso en el mismo proceso. En conclusión las células grasas descomponen más grasas. Las sustancias en el té verde suben el nivel de hormonas que ordenan a las células grasas que descompongan grasa. Esto es liberado por el torrente sanguíneo y lo convierte en energía. Si estás practicando ejercicio aumenta la quema de grasa también si estás descansando. Si tomas el té verde en infusión puedes tomar unas cuatro tazas al día. En cápsulas también las puedes tomar de extracto natural de té verde, en polvo, en hojas. El té verde que tengas a la mano te dará buenos resultados. Sus contradicciones son para personas con hipertensión, problemas cardíacos, para mujeres embarazadas. Consulta con tu médico. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero y te agrade. Comparte, regálame un me gusta y suscríbete.